Hola amigos, para la elaboración de este útil compás vamos a necesitar una pieza de madera de dos cuartos de grueso, largo pues a manera que quepan estas dos piezas que hemos dibujado en papel, vamos a proceder a pasarlas a la madera y a cortarlas, procedamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!